Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Mi corazón está roto. El actor Alec Baldwin dice que está en shock después del incidente en el que mató accidentalmente a la directora de fotografía en el rodaje de una película. Migrantes accidentados. Una persecución policial termina en un choque mortal en Texas. A bordo iban inmigrantes sin documentos. Dos de ellos murieron. El caso Gaby Petito sin resolver. Aún quedan preguntas sobre la forma en que murió su novio Brian Laundrie, la única persona de interés en el asesinato de la joven. La investigación toma una nueva dirección. Comenzamos hoy con la tragedia que involucra al actor Alec Baldwin. Grababa una película, Western, en Nuevo México, cuando disparó un arma de utilería y en medio de la filmación mató a una persona. Otra más resultó herida. Hoy el actor dijo que tiene el corazón roto. Y las autoridades investigan cómo es que ocurrió todo. Nos vamos con María Paula Ochoa. Ahí está en Hollywood. María Paula, sabemos algunos nuevos detalles. Buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Pues sabemos, según una llamada del 911, que el accidente ocurrió durante el ensayo de una de las escenas. Sin embargo, algunas fuentes dicen que no es la primera vez que se hacía un disparo fallido con una de las armas de utilería. De hecho, varios de los miembros del equipo habían abandonado el set por preocupaciones sobre la seguridad durante el rodaje. El set de filmación de la película Rust se convirtió en la escena de un crimen. En la llamada del 911 informan que a dos personas les dispararon por accidente. El actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería cobrando la vida de la cinematógrafa Halina Hutchins, de 42 años, y dejando herido al director Joel Sousa. A Baldwin se le vio conmocionado después de la tragedia, y en un comunicado dijo, No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halina Hutchins. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia. Según el departamento del Alguacil de Santa Fe, Hutchins fue declarada muerta en el hospital, y la investigación de los hechos continúa en curso. Lo lamentamos por su familia, y esperamos que esta tragedia revele nuevas lecciones para garantizar una mejor seguridad para quienes trabajan en estudios de filmación, dijo la compañía que representa a la cinematógrafa. Irónicamente, en la película, Baldwin hace el papel de un abuelo que rescata de la horca a su nieto acusado de asesinar a alguien accidentalmente. Tragedias similares han ocurrido en el pasado. En el 2003, el actor mexicano Flavio Peniche mató a un extra y estuvo 14 años bajo libertad condicional. Este actor dice sentirse seguro en escenas que implican el uso de estas armas. Hay profesionales ahí, te dicen cómo manejar el arma, aunque ya estés entrenado, se dispersan las personas que no deben estar en la escena, pero siempre hay un poquito de responsabilidad y no de nervios. Por ahora, no se presentarán cargos en el caso de Baldwin. María Paula, ¿hay alguna reacción de la compañía productora? Efectivamente, Julio, la compañía emitió un comunicado diciendo que no sabían o no se habían recibido ninguna queja formal que les dejara saber que había preocupaciones referentes a la seguridad de las armas de utilería. Sin embargo, están haciendo su investigación interna y por ahora está suspendida la producción. Gracias, María Paula, con cuidado allá en Hollywood. Una tragedia, de verdad. Para entender lo que ocurrió y cómo pudo ocurrir, nos acompaña ahora el experto en efectos especiales de cinematografía, Juan Bofil. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan. ¿Cómo es que algo así pudo suceder en un set de filmación? ¿Cuál es la diferencia entre un arma real y las que se utilizan en las filmaciones? Esto es un Glock, pero esta arma está hecha solamente para película, solamente tira balas de props como usted ve aquí. Si yo cogiera una bala de verdad y tratara de meterla en el cañón, no cabe. Eso es lo bueno que tienen estas armas. Y tiene un filtro alante cuando esta arma tira el tiro, esto no deja nada salir, solamente una llama, solamente deja sacarle una llama para afuera. No sale nada. ¿Puede un arma de utilería matar? No, pero cualquier arma de salva que se la ponga en contacto con la cabeza, puede ser que pasen cosas, claro que sí. Y otra cosa también, cuando puntamos sobre cámara, vamos a decir que es una acción que voy a tirar en esos ángulos. Nunca se punta sobre cámara, siempre se punta en ángulos así, como usted ve ahí. Esto es un error puntar sobre cámara. Y si vamos a puntar sobre cámara, tiene que salir de distancia y tener un PlaySiglass delante de la cámara por seguridad. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen cuando se utilizan armas en una filmación? Hay un protocolo grandísimo que yo uso en armas en el set y eso es enseñándole al grupo entero, mira señores, señoras, esto es un arma de props, esto es una bala de salva, esto es lo otro. Y yo explico todo con lo que hay y les aseguro a esos actores que no va a pasar nada. Muchas gracias Juan Bofill, experto en efectos especiales, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora al sur de Texas. Ahí otra vez un auto se accidentó con inmigrantes a bordo. Al menos dos personas murieron, otros cinco resultaron heridos. Huían de la policía y el vehículo se volcó. Víctor Hugo Castillo reporta desde McAllen. Una vez más la persecución policial de un automóvil que transportaba a migrantes culmina en tragedia. El escándalo que provocó el choque despertó al señor Rivera, quien se sorprendió al encontrar cuerpos y heridos cuando salió de su hogar. Corrió uno, se metió por allá y se metió hasta allá, hasta la otra que traía y ya lo agarró. Vino una gente, una muchacha y lo agarró y lo esposó y se lo llevó. El accidente sucedió este viernes alrededor de las 5.30 de la madrugada cerca de Palmview, Texas. Desafortunadamente sí hubo pérdida de vida. Dos personas murieron y cinco resultaron heridas, cuatro hombres y una mujer. El conductor del Chevy Impala Plateado, que transportaba indocumentados, intentó evadir a la policía. No miden el peligro y los migrantes confían sus vidas a ellos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuando el vehículo llegó a una parte de tierra de la carretera y debido a su velocidad imprudente, perdió el control y volcó golpeando contra una cerca. Dos hombres no identificados salieron expulsados y murieron en la escena. Sí, se murieron dos, quedaron de aquel lado de la cerca. Allí los los pegados en la puerta. De acuerdo a los testigos y parte de la información de las autoridades, el vehículo en persecución se volcó después de chocar con estos troncos de árbol, volcándose varias veces hasta caer en el terreno de esta casa móvil. Los migrantes heridos fueron transportados a hospitales del área y mientras tanto no se ha dado a conocer su nacionalidad. Otras tragedias similares se han registrado recientemente, como esta camioneta accidentada en agosto de este año. Once personas perdieron la vida en esa ocasión. Es muy desafortunado llegar a ver cosas así. En Macalén, Texas, Víctor Hugo Castillo, Noticias Telemundo. En el caso del asesinato de Gaby Petito, ahora que los restos de Brian Laundrie, su prometido, están identificados, los investigadores intentan responder cómo murió, por qué y cómo escapó. Rogelio Moratagle está en Northport, Florida. Rogelio, ¿qué tal? Ahora los padres de Brian Laundrie están en la mira de la opinión pública, ¿cierto? Así es, Julio. Están en el centro de la polémica, entre otras cosas, porque justamente los restos de Brian Laundrie aparecieron el día que ellos acompañaron a las autoridades a este parque, en donde investigadores buscaron por más de cinco semanas. Se trata de un caso que tiene muchas preguntas abiertas, como tú lo decías, cómo murió Brian Laundrie, si los padres en algún momento van a enfrentar cargos. Pero la más importante, si los investigadores son capaces de tener pruebas para relacionar a Brian Laundrie con el asesinato de su prometida Gaby Petito. Este es el momento en el que las autoridades informan al padre de Brian Laundrie que los restos humanos hallados en una reserva federal son de su hijo. La búsqueda del único sospechoso por la muerte de su prometida Gaby Petito ha terminado, pero la investigación continúa. Para los papás de Gaby Petito, continúa el sufrimiento por la pérdida de su hija y emitirán un comunicado en el momento apropiado y cuando estén preparados emocionalmente, de acuerdo con un comunicado de su abogado. No han reaccionado al hallazgo de los restos de Laundrie, que no se sabe cómo murió. ¿Cómo Brian vino a ser muerto? No lo sé. Esperaremos, si es posible, algún tipo de causa de muerte de los expertos. La atención ahora se dirige a los padres de Laundrie, quienes guiaron a la policía al lugar donde hallaron los restos. De acuerdo con el abogado de la familia, una vez que fue reabierto este parque que permaneció cerrado durante semanas y que era uno de los lugares preferidos de Brian Laundrie, los padres del joven de 23 años le comunicaron sus intenciones de venir a buscarlo. El abogado le recomendó entonces que había que informar primero a las autoridades. La súbita aparición de los restos después de semanas de búsqueda en la Reserva Natural ha despertado sospechas. Mucha gente se pregunta por qué no los encontraron antes. Pero los investigadores continúan con la búsqueda de alguna conexión entre el único sospechoso y el asesinato de su prometida, Gaby Petito. En Northport, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Los refuerzos para las vacunas de Johnson & Johnson y Moderna ya están autorizados. El de Pfizer ya lo estaba desde hace días. Además, en cuestión de una semana, unos 28 millones de niños de 5 a 11 años podrían también recibir la vacuna contra el coronavirus. Es mucha información, cambia cada momento, pero aquí Cristina Londoño lo explica todo. 30 millones de estadounidenses más califican a partir de hoy para recibir vacunas de refuerzo. Con la foto de su esposa por más de medio siglo en la mano, Don Cebedo Paz no dudó en protegerse. Yo no sé cuál es el miedo, cuál es el temor, no sé. Con vacunarse no se van a morir, algo así. Al contrario, le ayuda a uno. Como él califican los vacunados con Pfizer o Moderna hace al menos seis meses, los mayores de 65 o personas de alto riesgo de contagio, ya sea por condiciones de salud o porque están especialmente expuestos. Al igual que todos los que hayan recibido la vacuna Johnson & Johnson hace dos meses o más. María Granados quiere blindarse para proteger a sus hijos. En mi caso yo tengo a mis dos niños pequeños, entonces me gustaría, pero ellos tienen dos años y cuatro años no hay vacuna para ellos. Pfizer dijo hoy que sus vacunas para niños de 5 a 11 años mostraron una efectividad de más del 90 por ciento y podrían ser aprobadas tan pronto como la semana entrante. Actualmente los casos, las hospitalizaciones y las muertes por COVID están disminuyendo a nivel nacional, pero la preocupación de los expertos es que esta tendencia se revierta. Además de que llega el frío y con él el encierro, los expertos dicen que la inmunidad de los que llevan más tiempo inoculados tiende a disminuir. La mezcla de vacunas para la tercera dosis de Pfizer o Moderna o la segunda en el caso de Johnson & Johnson no tiene problema. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y en otras cosas, la Corte Suprema se negó por el momento a bloquear la ley antiaborto de Texas, pero sí escuchará argumentos sobre el caso a inicios de noviembre. La decisión llega un día después de que las autoridades tejanas instaran al máximo tribunal a oponerse a la solicitud que hizo la administración Biden para suspender esta ley. La medida, que entró en vigor en septiembre, restringe los abortos en Texas a partir de las seis semanas de gestación. Le han llovido las críticas al presidente Joe Biden por la forma en que eludió anoche una respuesta directa sobre por qué no ha visitado todavía la frontera en medio de una crisis migratoria sin precedentes. Fue en el town hall de CNN. Biden intentó decir que había estado, para luego argumentar que no ha podido ir por estar muy ocupado. Así lo dijo exactamente. Bueno, hoy la secretaria de prensa en la Casa Blanca, James Hockey, intentó defender al presidente y recordó un viaje que hizo él durante la campaña del año 2008, hace 13 años en la frontera. Bueno, en México, miles de migrantes se preparan para salir en una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas, hacia Estados Unidos. Pero el gobierno les ha pedido que no salgan, así que los preparativos ocurren en medio de operativos para detenerlos. Raúl Torres está en el lugar. ¡Corra! ¡Corra, corre! Los migrantes corrieron desesperados, pero no escapaban de la Guardia Nacional ni de los agentes de migración, al contrario, querían alcanzarlos. ¡Bájelo! 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 Intentaron el rescate de varios migrantes que fueron detenidos, pero no pudieron. ¡Dice que están perdiendo aquí a los migrantes de Tapachula! ¡Dice que los están llevando injustamente! A unas horas de que salga la nueva caravana de migrantes de Tapachula, Chiapas, los operativos para detenerlos no se detienen. En exclusiva, Noticias Telemundo captó a agentes que interrogaban a migrantes. Un grupo los confrontó. Porque queremos trabajar, queremos ganarnos la vida, porque nos están tratando como criminales, no andamos haciendo daño a nadie. Los uniformados iban con una camioneta para llevárselos. Sin embargo, prácticamente salieron huyendo. No hay una cifra exacta de cuántos migrantes saldrían en la caravana. El gobierno estima que 2 mil. La Comisión de Derechos Humanos, 4 mil. Los migrantes dicen que podrían ser hasta 20 mil. ¡Libertad! ¡Libertad! Aseguran que saldrán como sea de la que llaman ciudad cárcel. El gobierno les pidió que no salgan en caravana. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió medidas para salvaguardar su integridad y derechos ante la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza pública. Ellos dicen que si hay violencia, será responsabilidad del gobierno. Cualquier cosa que nos ocurra es responsable el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lucy viaja con su hijo Darwin de 4 años. Son de Honduras. Tiene miedo, pero tiene más fe. Sí tenemos fe que vamos a llegar. Porque nadie nos va a detener, solo Dios nos podrá detener. Y está lista para el largo camino. En Tapachula, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Nos vamos ahora con una historia migrante con final feliz. Carlos, el niño guatemalteco de 2 años, enfermo de cáncer, del que aquí ayer le hablamos, hoy ya recibe tratamiento en Estados Unidos. El pequeño Carlos y su mamá consiguieron un permiso humanitario para entrar al país. Tras ser rechazados en hospitales de San Diego, el pequeño fue trasladado hoy en ambulancia y luego en helicóptero al Hospital de Niños del Condado Orange, en California, donde se espera que comience el tratamiento para salvarle la vida. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visiten noticiastelemundo.com.